Hey Rolas, que paso compa? Hey you know what time it is homie? A huevo, hey mi misma primo salve Ahorita homie, ahorita y voy pa' ya Simón, así lo hacemos Ain't nothing but a party, yo Vuelve sábado de noche y vamos a pistear En la casa de mi primo vamos a tomar Haz de todo lo que quieres, pide lo que quieres Margaritas de limón para todas las mujeres Pa' nosotros hay hornitos, cazadores y patrón Vaca con de caña pa' ponernos bien chingón También del gimador para el buen tomador El tequila de mezcal si aguantas el ardor Cazadores es hecho por Don Pedro La pasarás bien, pero bien pedo Si te gusta el bacardín con la Coca-Cola Mídelo bien, porque se te va la hora También tengo botellas de alesé para las viejas Si no te gustan los pesados, toma cerveza Y así empezamos cada reventón Pisteando con mis compas y mujeres de a montón West Coast Party al estilo mexicano Leven it up con todos mis hermanos West Coast Party al estilo mexicano Rockin' it regional urbano West Coast Party al estilo mexicano Siempre de parranda, siempre vagando West Coast Party al estilo mexicano Party on Porque aquí no terminamos Son las dos y el de siguiente pa' empezar otra vez Con la peda que nos pusimos levantándome al revés Pero no te preocupes, te tengo una sorpresa Es domingo, puras reinas y cerveza Me está dando vuelta al mundo y no encuentro mis zapatos Oye carnalillo, tráeme ese clamato Ya estás listo que ahí vienen las muchachas Se ven bien perronas hasta se les ven las nachas Que hasta yo me sorprendí Pero no te preocupes, ponte listo homie Saca las tortillas, los frijoles de la olla Con una carne asada no quemes las cebollas Órale carnal, ya llegaron los compadres Con unas buenas rolas se completa el desmadre Oye carnalillo, se me olvidó una cosa Saca ese tequila para echarnos una copa West Coast Party al estilo mexicano Birria de chivo y tortillas hechas a mano West Coast Party al estilo mexicano Dos rucas para mí y una pa' mi hermano West Coast Party al estilo mexicano Chente and the box y el tequila en la mano West Coast Party al estilo mexicano Porque aquí no terminamos Se acabó la carne y nos vamos a pasear Armar el desmadre ya en otro lugar Porque somos desmadrosos y nos gusta festejar Las ramfras de Millenium no se pueden comparar Andamos por la Whittier y vi a dos Jainas Les dije que se suban para irnos a la playa Quieren ver el salser y jugar en la arena Una está ricona y la otra más buena Oye David Rolas, escoge esta vez ¿Quieres la nalgona o the one with the big breast? Oye JB, it doesn't matter to me Cause once I'm done, I'll flip it back to you, G Chales ese, I don't take left overs Pero ando pedo, so passive Ese es mi compita, no se me raje Que porque aquí en Califas así se hace West Coast Party al estilo mexicano Visteándole duro con todos mis paisanos West Coast Party al estilo mexicano Tacos de nopal y tragos amargos West Coast Party al estilo mexicano Con todos los compadres y los homies del barrio West Coast Party al estilo mexicano Porque aquí no terminamos West Coast Party al estilo mexicano Amaneci cru, dame la mano West Coast Party al estilo mexicano Esto es para toda la gente Toda mi gente, toda mi gente Esto es para toda la raza Toda mi raza, toda mi raza